¡Suscríbete! Un aplauso para los dirigentes de la canta, soy muy importante. Lo tengo ganado el Nússor González. Mucho amor aquí para la chica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Una nueva barrera… la presencia una ceremonia para un tiro libre 3-4 minutos Ese es una pelaje chino Le pegaron a Mances Galvan Se confio de dentro El de mate el arco Joooo cojo Fijos de Fruz de Magher Penalcio 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 Penalج Penalcio 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 A Paco Campucho, a Dalia, fue penal. Fue penal. Venga, ¿no, Nachito? No. Candia, Pílses. De pierna derecha. Penal para Lacan, señores. En 22 minutos tenemos el primer tiempo, en busca del empate, el globo, se perfila el 10 en la hora de Balinho, penal para una calma, cambia. ¡Viva! 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 En busca del segundo, segundo Antonio, se agarran todos, se agarran todos en el alga. Y esto también, lo pasamos de Mato Salonacci, un motocicleto que ha venido. Mendoza, pelota, lo tenida, sube a gestionar el hecho, una nueva encuentro, suficientes estudiantes, calma, para una calma, centro de la operación... ¡Viva! 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 ¡Gracias! Bueno, esperemos que en el segundo tiempo ya sostenga el buen juego la dinámica del partido de quienes esperen unos 145 minutos igual que se produjo la modificación al estudiante Déjame mandarle un saludo a Juan César Le mando un gran abrazo www.palpeti.com ¿Puedo? Se retira con la camiseta número 22, Ezequiel Navarro y 3 a 4, Ismael Giles en Huracán Petrán Petrán por que hoy son los estudiantes muy bien me sorprende la salida de Navarro no tiene un mal desempeño ¡Gol! ¡Gol! ¡Dúrate! Estudiantes de estudiantes El pincha, Maduro Boseli, el señor Sildes Mordes para el costado derecho. Centro al área y la aparición goleadora de el número 17, Maduro Boseli, para darle... No quiere decir que cambie de frente a algo para que vayas a ver que está limitado. No me darías dentro del lado. No me cruzamos. No podía decir que todo eso se está... ¡Gol! 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 Estudiantes de La Plata, Leandro Díaz, señores. Van a encontrar el tercer gol de noche. Siete minutos, segundo tiempo, Leandro Díaz. Dice que estudiantes tres, y la K1. ...indicaciones de arquero, acomodar las marcas dentro del área. Atención de Pariño, también en el centro del área, segundo palo. Llegaba a tiempo, le quedó a Galimán. ¡Gol! 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 Lleva acá, señores! ¡Gol del violón! Descuentan ahora. Y ahora cambia el partido. Gran anticipo. Me parece que cambia el señor Equiloco para ganar próximo el punto del penal. Mira, cambia el partido. Se pone 3 a 2 el partido. Y llegó el descuento de Huracán Intenta, buscaba, recién te iba a decir Se asociaron con Anzio y Cristal Eso va a ayudar a poder llevar adelante Y se vuelve a armar otra vez Huracán descuenta, se pone caliente, se pone lindo el partido Pierna derecha, la indicación de Faliño Intenible para Huracán, que va en busca del empate A ver la fileta, la cadena, gira libre Y va a estar con Dúlcar, que va a sacado Se va a llegar Cristal, nos remete el arco ¡Goooo! 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 . U craig . . . la vuelta para Galván, el tercer entró por ejemplo, la puchaba, el suelo, la vuelta a Camiche, lo llevó a la parte de la fila, el tercer entró, 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 la izquierda de Bañez, la decaeando en la mitad, la tiene cristal, la tiene un alento para Toranzo, la aguanta cuando Toranzo presiona Castro, la tiene el segundo entró, la tiene que ver, el tercer entró, el tercer entró, la mecaniza con la mitad, la tenía que ver, el tercer entró, el tercer entró, laiera, laيba, la cabeza, laака no era, la El partido caliente también ahí en el chupro a su preso y se cae mucho, mucho. El partido muy caliente, lo cierto, lo concreto, lo importante en el fútbolístico y ganado el estudiante 3 a 2 en un partido.